El último, lo dejaron en un rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo y se le cayó el plato que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios. ¿Alguien sabe qué es improperios? No. Le llenó de insultos. Le dijo muchas groserías al pobre viejito. Y el viejito no se atrevió a responder y bajó la cabeza suspirando. Entonces le compraron un plato de madera en el que le dieron de comer de allí en adelante. Algunos días después vieron a su niño muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. ¿Qué haces? Preguntó su padre. Un plato, contestó. Para darnos de comer a ti y a mamá cuando seáis viejos. El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. ¿Les gustó? ¿Ustedes también van a hacer un platito de madera y van a tratar así a sus papás? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces si ustedes no quieren que los traten mal, ustedes traten bien a sus papás. Si no, cuando ustedes sean viejitos, también a ustedes los van a tratar mal a sus hijos. Porque todo en la vida se regresa. Si tú das un bien, se regresa el bien. Un fuerte aplauso. Otras preguntas.